Estás escuchando el podcast de IndieMob con Sebastián Huerta. Fíjate que sí y no, porque en realidad ella somete a sus hijos a psicoanálisis, pero eso era algo que se estilaba mucho y de hecho se hace siempre, casi siempre que empieza una nueva ciencia, se experimenta con lo que tienes en la mano y si tienes a tus hijos, pues te los echas, ¿no? Entonces, ahora se ve mal y yo creo que hay mucho prurito al respecto. ¿Qué tan bien y tan adecuado fue? No lo sé. Lo interesante es que en esta obra sí se pone como entera de juicio y sí es una, se toma una actitud crítica porque de ello se deriva supuestamente el suicidio de uno de mis hijos, así que ya te imaginarás. Si no solo se acusa, se me acusa de que se suicida porque tiene allí algunos problemas con su madre, pero sino que además se suicida directamente según esto, porque yo lo psicoanalicé, pues la cosa sí se pone bastante calientita, digamos. Es bastante fuerte el argumento. Bastante fuerte. Entonces, sí, por supuesto que este tema está ahí, pero está tratado de una manera viva, ¿no? Está tratado a partir de las acciones y de las relaciones de una madre con sus hijos y con otra, con otro personaje que sale. El hijo no aparece porque ya se murió, pero está presente. No, si saliera sería aún más traumático, ¿no? Pero está presente de una manera importante porque es el leitmotiv del enfrentamiento entre la madre y la hija. ¿Quién más te acompaña en escena? Estoy con Paola Izquierdo y Alejandra Maldonado. Paola Izquierdo hace Melita Schmideberg. La hija de Melanie Klein también es psicoanalista y las dos adoptan el apellido de su marido como todavía se suele hacer, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, ella es Schmideberg por el marido, yo soy Klein, pero es mi hija. Y la otra, Paula Hyman, es una amiga, una discípula de la edad de mi hija y que de algún momento habla de una relación de confrontación y de conflicto con ella, como que se enfrentan para medio usurpar el lugar de hija mía y de alumna directa, ¿no? Entonces, digamos que este es el planteamiento y de lo que se sirve el autor es de la teoría psicoanalítica de Melanie Klein, pero no es una clase, ni mucho menos. Hay un par de detalles allí que sí, son interesantes, porque además habla de esto, del pecho bueno y el pecho malo, ¿no? El bebé que el pecho bueno es el que le da de comer y el pecho malo es el que le dice ahorita, no, tengo otras cosas que hacer. Y supuestamente para el bebé no diferencia, no entiende, más que que es un pecho que niega su bonanza, que le niega lo que según él tendría que darle todo el tiempo. Esta es una interpretación muy claniana y muy esquemática, pero ella se dedica a ver qué pasa con los bebés preverbales antes de que puedan hablar. Entonces, es un psicoanálisis muy curioso porque es con bebés que apenas balbucean. Pero, en fin, también está en tela de juicio la legitimidad de la Melanie Klein. Pero lo importante es lo que pasa en las relaciones humanas, porque al teatro vas, al teatro vamos por chismosos. Vamos a ver, vamos a ver. Perdón que no me te aprecio. No, no, no. Es tan cierto, es meterte en la vida de los demás y vivirlo con ellos. Pero la parte interesante de la vida de los demás, una vez Levi Strauss dijo que el teatro era horrible y que a él era lo último que le interesaba porque dijo, si a mí me quitan la pared que me divide de mis vecinos y ahora tengo que ver todo lo que pasa en su sala y en su comedor, yo me muero del fastidio. Son aburridísimos. No, se trata de levantar esta cuarta pared y de asomarte a la vida cuando están en su apogeo, cuando están justamente agarrándose hasta de la greña o están definiendo sus vidas. ¿Cuántas veces no hemos soñado con estar presentes de una manera virtual, ahora ya podemos decir, invisibles? Yo de niña jugaba que era invisible e imaginaba que podía irme con todos y ver lo que hacían en mi ausencia, sin que supieran que yo estaba ahí. Bueno, yo creo que por eso hago teatro también. Así de, yo voy a hacer que no están ahí. Sí, exacto, pero eso es a lo que vas al teatro, ahí se realiza esta fantasía muy infantil, pero que tenemos bien arraigada, ¿no? Es lo que nos deja vivir el teatro. Claro. No, y también, mira, por ejemplo, los celos. Cuando estás celoso o te pones celoso, estás tratando de imaginar qué está haciendo tu pareja o tu enamorado o tu, o el que quieras que sea, este, y quisiera saber exactamente qué dice cuando no estás. Luego, gente que te parece muy interesante, dices, ¿cómo será en su intimidad? Y bueno, pues el teatro te da la oportunidad de, de verla. Ficticia la gente, pero por lo menos. Pero por lo menos. De menos. Está ahí el chisme. Igual, son mentiras. No, pero fíjate que Melani Clare existió. Este, Paula también y Melita también, o sea, está basado en la vida de estas mujeres. No fue exactamente así, pero sí se pelearon. Si el hijo sí se murió, sí hubo duda de si se suicidó o no, sí acusa a Melita, su madre, de que ella es la causa del suicidio, y se dejan de hablar por el resto de su vida, madre e hija, más o menos en esa época. Entonces, todo esto es real. Lo interesante es que el dramaturgo lo pone todo junto y sale, sale bien, bien fuerte. ¿Quién es el dramaturgo? ¿A quién se le ocurrió darle? Nicholas Wright. Es un, es sudafricano en realidad, pero ha vivido creo que toda su vida, o gran parte de su vida en, en este, en Inglaterra. Entonces, si es Brexit o no Brexit. Bueno, ya no le digamos Unión Europea. No, 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 no digo Inglaterra, ni Inglaterra. Una isla más. Una isla que agarró sus canicas y se... Exactamente. ¿Y dónde se está presentando, señora Clay? Estamos los domingos a las seis de la tarde en la gruta del Centro Cultural Helénico. Así que ahí, este, nos pueden encontrar en línea, comprar boletos a través de cartelera teatral, y bueno, pues, está Ticketmaster, en fin, hay muchos canales. Y está el propio Helénico para ir a comprarlo. Pero con tiempo, porque tengo la fortuna de anunciar que estamos llenando, y a veces hemos tenido que rechazar a gente por sobrecupo. Entonces, mejor tomen sus providencias, porque es horrible que no vayan al teatro, pero yo también sufro muchísimo cuando van de más. Entonces, por favor, no me hagan eso. ¿Qué días se están presentando? Nada más los domingos. ¿En qué horario? A las seis de la tarde, dieciocho, a las seis de la tarde. Y reitero algo que siempre digo, por favor, vayan al teatro con las palmas muy listas para aplaudir y las bolsas llenas de jitomates, porque tienen derecho a aventarlos, como se hacía o se dice que se hacía, si no les gusta el espectáculo. Hay que exigir calidad, y los que nos trepamos, estamos ahí para dar una calidad, o que nos los reclamen. Excelente. No, no, no. Estamos tan acostumbrados a propuesta mediocre, digo, por algo los youtubers tenemos trabajo, pero es que sí es cierto, estamos en una generación de que todo es rápido, medio bien hecho y tan tan, y encontrar actrices pesadísimas y que saben hacer lo que tienen que hacer, y montarse y pararse en un escenario, entregarle a uno un espectáculo con substancia, que te deja algo y que puedes ir hasta manejando a tu casa, bueno, los que manejan yo, no, y lo vas analizando, es algo que realmente se goza, se disfruta porque se vive. Sí, yo invito a que vayan a verlo con sus propios ojos. Es lo bonito del teatro, lo tienes que ir a ver con tus propios ojos, no puedes hacerlo a través del teatro grabado, por ejemplo, es horrendo, horrendo, siempre que presentamos nosotros... Es como ver televisión. No, la televisión tiene más movimiento, está hecha para ser vista por ese canal, el teatro se aplana, entonces la escenografía que tú ves divina, se ve una cosa como un pastiche espantoso. No, el teatro está hecho para verse en vivo y para reaccionar. Cada noche yo siento que salgo como a una corrida de toros, me puede llevar el toro, me puede acornar, y te acuerdas a veces, en que te sale mal, en que algo pasa mal, en que no jala. A veces, por ejemplo, porque hace mucho calor y sientes al público que lo tienes que estar jalando, entonces yo a veces digo, el público también se llevó hoy el aplauso, o no se lo llevó, nos costó más trabajo, o estuvo más facilito. Muchas veces es por cuestiones ajenas a la voluntad de todos. El domingo pasado, a la hora de la función, cayó una tromba brutal, ¿lo recordarán? Este domingo. Una tromba tal que, yo no sé de qué está hecho el techo, pero en las partes más sutiles, tenemos que pegar unos gritos para que se oyen. Pero lo interesante es que vimos como todo el público se inclinó hacia adelante, porque estaban interesados. Entonces, ¿qué dices? ¡Qué lindos! O sea, si hay dificultad, yo grito, y ellos abren más los oídos. O sea que, estamos comunicándonos. La definición de un público maravilloso. La definición de un público maravilloso. Exactamente. No, es que sí, como decía Iván, agradece uno cuando el actor o los actores se entregan. Yo no he visto esta obra, pero sí te vi en Requiem, acá en el Centro Cultural del Bosque. ¡Ah, qué obra linda también! Muy buena, y aparte tantos actores, pero era una cosa muy buena por las actuaciones, pero también por la escenografía, por el vestuario. Y entonces, sí agradece uno este tipo de entregas. Esta obra es más de carácter íntimo. Es lo que llamamos teatro de cámara. En primer lugar, somos tres actrices, y es un ambiente muy pequeño. Y ahí yo como directora, porque también dirijo, hice malabarismo y medio, porque el autor pedía salas, bibliotecas, que tomes té, jerez, café, vino rojo, whisky, y yo reduje todo a pura agua, y hice una cosa muy abstracta con el escenógrafo, y dije, no quiero una sala normal, para nada. Ya estoy harta de que siempre sea la sala. Entonces, aunque la obra lo pide, esto se resolvió de otra manera, y tenemos sillas chiquitas y más grandecitas, como de niños, como jugando con la simbología de la jerarquía, a través de los tamaños de las sillas. Y mi idea original como directora era que solo Melanie Klein se sentaba en lo que llamó el trono, que es una silla normal, y que ella nunca se iba a sentar en las chiquitas, pero hubo un momento en que el trazo obligó a que Melanie Klein se siente en la mediana. O sea que hay un juego muy interesante, porque luego la realidad de la obra se impone sobre todos los sueños guajidos de los directores, y sale una combinación interesante. La verdad es que ahora ya me dieron ganas de ir a ver señalos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo que apenas? Me pasa seguido en este programa, porque vienen, o cuando ya está la temporada, o cuando va a ser el estreno y ya sigue. ¡Nos fue increíble! ¡Ya no la viste! No, no, es la última función. ¿Hasta cuándo dura la temporada? Estamos, se le mueve la patita de que se prolongara, pero todavía no es seguro. Seguro estamos hasta finales de agosto. O sea que quedan unas seis. Todavía hay bastantes domingos para ir a ver. Por favor no se organicen, vaya nada más. Todos me dicen, me voy a organizar. Sí, me voy a organizar. Y bueno, es que una vez me dijo, se murió la tía que iba a llevar. Bueno, ¿y por qué tenías que llevar a tu tía? Podrías haber ido tú solita. Y cuando dicen, me voy a organizar, ya digo, no, no. ¿De qué? Si realmente, creen que se tienen que ir a cenar. Creen que tienen que ir como ocho parejas. Creen no sé qué cosas con el teatro. Al cine sí se va, sí. Al teatro se tratan de organizar y sale peor. Y jamás va. No se organicen, nada más vayan. Así, tan simple. Es que hay un protocolo esnovista, siempre ha rodeado al teatro. Exacto. Pero este protocolo, que en un momento dado era una hora muy linda, que le daba realce, ahora es una dificultad. Porque la gente cree que no puede ir al teatro sin irse a cenar después. Y está en chino, ¿no? No, pues tienes que levantarte a trabajar. Pues se te reducen las posibilidades. Y triplicas tus costos. Y triplicas tus costos. Y sale mucho más caro. Y además, te tienes que organizar con un grupo específico. No sé por qué. El teatro es para todos. Y ayer me tocó ir solo. Y es padre también. También. Se disfruta también. Sí, sí, sí. Entonces, todos los domingos a las seis de la tarde. Sí. En el Foro La Gruta del Centro Cultural Elénico. En Revolución 1500. Emuele La Porra, muchas gracias por haber venido a IndyMob. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Que gasto a todos. Ay, gracias. Yo también lo disfruté. Muchas gracias. Regresamos con más aquí a IndyMob a través de Radio 13. Escucha IndyMob. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por Radio 13. Estoy atento. Muchísimas gracias. No hay antes de ver. ечно LogicJ. Gracias.